Gente siguen el Instagram Pez, no falta nada para los 7k, es verdad gente pues ¿Qué les cuesta? O sea, ustedes siguen a Potonas y no pueden seguir a la Peruvian Ya pues No, ahí no más Si, si, imagínate que tu mamá, tu mamá revisa tu Instagram A tu seguido va a ver puro Poto Pero si mira a la Peruvian, ah, eres, eres patriota Por cuando vea que sigan a la Peruvian Amigo, si mira que sigas puro Poto y dice, enfermo de mierda, y te va a botar de la casa ¿Eso quieres? No pues Sabio